El regional suroeste se reúne en diferentes lugares cada dos meses. En el mes que no nos reunimos en el regional se hace el órgano coordinador el monta video con los 19 delegados. Y bueno, yo ya aquí estamos para tratar varios temas. Tratamos de ponernos al día con las problemáticas y las soluciones de cada departamento. Cada quien presenta lo que se ha hecho y lo que presentan los usuarios diferentes en los distintos departamentos. Y bueno, hay un orden establecido con varios temas. Trataremos de cumplir con ese orden. Pero más o menos la problemática del interior son todas similares. Sabemos que hay algunas carencias. Sabemos que hemos mejorado muchísimo. En la salud hemos mejorado. Los usuarios estamos en ese ámbito de participación que nos han dado el lugar, por suerte. Pero queda mucho camino por andar. Pero mientras tanto vamos trabajando y vamos luchando y tratando de que el resto de la gente se entere, porque en realidad somos 3 millones de usuarios y a veces hay lugares en donde somos muy pocos trabajando. ¿Se da la particularidad que la mayoría, en el caso de Soriano puntualmente, que la mayoría de quienes participan del movimiento son usuarios de ACE, no tanto de las instituciones privadas? No, no. En realidad en Soriano está bien distribuido. Digo, hay usuarios de CAMS, hay usuarios del Círculo Católico y de ACE. O sea que está bien representado el movimiento por usuarios del público y de los privados. ¿Las inquietudes siguen siendo las mismas también desde el sector público, desde el sector privado? Sí, digo, allá, por ejemplo, tenemos un problema grave en este momento, desde hace casi un año venimos peleando por CAMS, que es uno de los prestadores privados, que bueno, sabemos que son empresas, que son empresas que trabajan para ganar y lamentablemente el hecho de que sea un mercado la salud hace que antepongan lo económico a lo humano. Y bueno, están ahí en una reestructura que vienen amenazando lentamente y con lo que estamos luchando desde hace mucho tiempo. Y es dura la lucha, pero reconocemos que son una empresa privada, pero que no están vendiendo alpargatas, están vendiendo servicios de salud. Entonces, bueno, estamos en esa lucha ahora. ¿Conformes con lo que vienen siendo los resultados que van obteniendo los movimientos de la salud? Es lento, es lento porque ha costado, no nos olvidemos que antes nunca los usuarios tuvieron ámbitos de participación. Es más, a las autoridades y a los mismos académicos, les cuesta aceptar que usuarios vengan a integrar una mesa junto con ellos, porque sabemos que hay muchos que provienen de la academia que consideran que los usuarios no están capacitados para opinar respecto a la salud. Pero yo siempre les repito, ustedes saben mucho de atender la enfermedad, de qué salud queremos sabemos todos. Gracias. 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 Gracias.